El Ministerio de Salud en su reciente informe sobre la situación del coronavirus en el país detalló que durante la presente semana, que comprende del 20 de julio al 27 de julio del 2021, han atendido y dado seguimiento responsable a 362 nicaragüenses con COVID-19 confirmados por el Ministerio de Salud, 21 casos más reportados que la semana anterior. Con respecto a las personas recuperadas en la semana, según la misiva, son 257 personas que estaban en seguimiento responsable y que ya han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido a 7.592 personas. En cuanto a los fallecidos, afirman que en la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19, pero que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan la cantidad de fallecidos. Hasta la fecha afirma que han logrado la recuperación de 7.035 nicaragüenses. En cuanto a la jornada de vacunación que se continúa desarrollando en el país, las autoridades sanitarias ya dieron a conocer el calendario para la inmunización de este miércoles 28 de julio del 2021. La vacuna Sputnik V es el inoculante que actualmente se está administrando en el Ministerio de Salud a personas mayores de 50 años. A las 8 de la mañana estarán aplicando las primeras dosis a las personas que aún no se han atendido en el municipio de Managua, en el Distrito 3, exactamente en el Hospital Berta Calderón, asimismo en el Distrito 6 y en el Hospital Alemán Nicaragüense a las 8 de la mañana. Pero no solo en Managua se estará administrando el Sputnik V, también la Costa Caribe será punto de inoculación, exactamente en el municipio de Kern Island, en el Hospital Primario Ethel Candler, asimismo en el municipio de Bluefields, en el Centro de Atención Psicosocial. También estarán aplicando primeras dosis en el Centro de Salud Juan Manuel Morales y en el Puesto de Salud del Blof, todas estas a las 8 de la mañana y en el municipio de Bluefields. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.